Música 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 Su epicentro desde el parque y asumir Ha celebrado el corazón del mundo entero Se ha ganado de su estación con el tsunami No conoce mi estación con el tsunami Música 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 Alucinado con mi baile en la paleta Subando leo, la mujer es la vereda No importa que termina, es el tsunami Baileciendo hacia las luces, es el tsunami Como así, es un bolero Como así, es un bolero Oficiales, los primeros, los doctores, marinas y el santo La riquita, la riqueza, los doctores, todos con su ánimo ¡Y donde estamos más animados! ¡Oh! 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 A este ritmo la es de complejo y censura Tiene que acabe al al gerade, tan chico, una locura Solo cinco minutos son familia y tu eres pobres ¡Suscríbete al canal!